Solo pedí al señor que me dé Para dejar a ser dueño de ti Para expresarte mi amor, amor que yo llevo Muy dentro de mi Quiero tocar tu cuerpo tan dulce y sensual Con mis propias manos Y quiero hacerte caricias, caricias de amor Que nunca te han dado Es que me tiene loco, 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 loco Loco mujer Es que me tiene loco, 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 loco Loco mujer Si me dejara entrar en tu corazón Mi amor que lindo será Si me dejara entrar en tu corazón Mi amor que lindo será Te brindaré mi pasión con besos de amor Que tú jamás olvidarás Te brindaré mi pasión con besos de amor Que tú jamás olvidarás Es que me tiene loco, 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 loco Loco mujer Es que me tiene loco, 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 loco Loco mujer Y solo pedía yo al señor Que me ayudara a encontrar el amor de mi vida Que estoy perdido, mami Y solo me consuela la guitarra loca otra vez Oco Mami Oco Loco 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 Música Música Nunca llegué a pensar que me enamorara de alguien así Robo mi corazón con... ¡Fuerto! ¡Fuerto! Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!